¿Cuáles son las rapiñas consumidas en el año 2011? Lo que sí podemos ver es que de 1980 al 2005 teníamos altibajos en las rapiñas, avances y retrocesos, un caso muy claro es en el año 2002, en plena crisis las rapiñas aumentaron mucho, aumentaron a cerca de 8.500, luego en los años sucesivos, 2003 y 2004 bajaron a 7.000, es decir, 1.500 rapiñas menos. Ese fenómeno de subas y bajas que no solamente se da en el 2002, también lo vemos atrás, a partir del 2005 no se da más, siempre es al alza, lo cual obviamente conspira contra la seguridad en un delito tan grave como es la rapiña. El informe da cuenta del incremento en seguridad señalando que en el año 2005 fue de 241 millones de dólares, en 2010 557 y en 2012 766 millones de dólares.